atención venezuela noticia de última hora foro penal contabiliza 26 detenidos por razones políticas durante el año 2022 en venezuela el 2022 cerró en venezuela con la cifra de 274 privados de libertad considerados presos políticos 26 de ellos detenido el año pasado según datos del informe anual de la ONG foro penal publicado este domingo de acuerdo con la organización sólo en el 2022 fueron reportadas un total de 26 detenciones con fines políticos 25 de ésta aplicadas a civiles tres de ellos mujeres y una sobre un funcionario militar retirado agregó que fue durante los pasados meses de junio y julio cuando se registraron la mayor cantidad de detenciones con fines políticos pues contabilizaron 11 y 6 respectivamente las zonas del país en la que se practicaron detenciones por razones políticas en el 2022 fueron las siguientes caracas 13 personas tachira 3 varinas 2 laguaira 2 zulia 2 aragua 1 guarico 1 falcón 1 y anzoategui otro sobre el motivo de las detenciones el foro penal subraya que 13 de ellas fueron por hechos sociados asociados con conspiración 9 se produjeron en el contexto de manifestaciones y 4 gestión pública detalló que sumando a quienes siguen presos desde el año pasado el 22 cerró con la cifra total de 274 privados de libertad considerados presos políticos entre las que se encuentran 13 mujeres y 151 funcionario militar dentro de este grupo prosiguen 87 personas han sido mantenidas privadas de libertad por más de tres años bajo la figura de detención preventiva sin recibir una condena por los delitos de lo que se le acusa lo que es violatorio del ordenamiento jurídico venezolano la ONG recordó que durante el año 2022 varias organizaciones internacionales se pronunciaron en contra de las violaciones de los derechos humanos y detenciones arbitrarias cometidas en venezuela a la cual pidieron al estado la liberación de estos ciudadanos esto era lo que le tenía por el momento dios le bendiga todos desde el año 42 11 15 17 Gracias por ver el video.